¿Qué tal, queridos amigos? ¿A dónde hemos llegado? Ya llegamos al extremo de que el Instituto Nacional Electoral, a través de sus consejeros, le recuerde al presidente que el desacato, el desacato en el que está incurriendo, al insistir en hacer proselitismo barato desde la tribuna de las mañaneras, puede dar lugar no solamente a una multa muy importante, sino incluso al arresto, al arresto. Esto es, quiere decir que el presidente podría ser detenido, precisamente como consecuencia del desacato en el que está incurriendo en esta larga campaña electoral, que se recrudecerá en los próximos días cuando salgan a la contienda los candidatos a diputados federales y locales en varias entidades del país. Esto no es ya cualquier cosa, estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de situaciones que no se han dado sin precedente y no puede seguir el presidente de la república diciendo no, esto es cosa de los conservadores, de los finfis, de los enemigos, porque el INE es el poder supremo de los conservadores. Por favor, por favor, fíjese que está usted violando las leyes, fíjese en eso, y entonces actúe en consecuencia, pero no nos engañe, porque ya el pueblo mexicano ya maduró. Es importante que usted se dé cuenta de ello. Es importante que se abran los ojos de los ciudadanos, que no estén como hipnotizados ante la figura del ícono que manipula y manipula a las conciencias de los mexicanos, o sea, la conciencia colectiva de México cada mañana y luego se pierde en las tinieblas de la noche y de la tarde y del mediodía. Después de las nueve y media de la mañana, cuando acaba la famosa mañanera, ¿dónde quedó el presidente? Diría Willy, el caricaturista que escondía a algunos muñequitos en medio de las multitudes. ¿Dónde está el presidente? ¿Qué hace el presidente? Porque si lo que hace es repetirse a sí mismo cada mañana con los mismos argumentos, con la misma teoría de una transformación fallida que da como consecuencia esa murda prórroga en el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lero de la Rea, quien si tuviera un poco de dignidad como abogado, digamos, ya no como alto jurista, sino como abogado, no estaría jugando su prestigio y su historia por quedarse dos años más cobrando los muy altos estipendios de los ministros de la Corte. Ya los diputados aprobaron la minuta a favor de Saldívar, de la prórroga de Saldívar. Pero hubo una voz, la voz del más veterano de los diputados que ha incursionado por diversos partidos políticos, que fue presidente del PRI, fue secretario de Estado PRIista durante varios sexenios. Luego fue fundador del PRD junto con Juan Temo Cárdenas, al que se unió más tarde Andrés Manuel López Obrador y fue presidente del PRD. Y más tarde ahora también ha sido un destacado miembro de Morena. Pero antes también fue consejero del panista Fox, quien le encomendó la tarea de buscar el método para reformar al Estado mexicano. Lo hizo Porfirio, pero no lo hizo Fox. Así juegan con la mente colectiva los simuladores tantos que ha tenido este país. Pero bien, Porfirio Muñoz Ledo alzó su voz y dijo, esto es una marranada. Esto que se está haciendo en cuanto a la Suprema Corte de Justicia es refrendar el poder autoritario y no quiere él, como no queremos nosotros, un México que cabalgue hacia la dictadura, hacia el autoritarismo. Esto no, no, presidente López Obrador. Entiéndalo de una vez. Yo no sé si va usted a ganar o perder las elecciones, porque usted está jugando con eso. Está jugando con los números electorales, con su deseo infinito de que Morena acapare otra vez la mayoría en la Cámara de Diputados y que otra vez vuelva a ser el partido que mande o gobierne de acuerdo a la suprema voluntad mandante. No del mandatario que obedece, sino del mandante el que ordena. Y eso es lo que ha sido usted, sin respetar las autonomías del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ahora habla de una reforma al Poder Judicial para convertir al Poder Judicial en una especie de perrito faldero del Ejecutivo. ¿Esto es lo que quiere usted para México? ¿Un país en donde el Estado de Derecho sea simple y sencillamente letra muerta? Porque si ya el INE le dice a usted que puede arrestarlo por sus desacatos, estamos hablando ya de cosas muy serias, tan serias como el escandaloso apoyo que sigue usted brindando a su compadrito Félix Salgado Macedonio, del que debe resolver su futuro el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal el lunes a más tardar. ¿Cuánto silencio quiere usted que se extienda por la vergonzosa actitud del señor diputado de Morena, el señor Saúl Huerta, quien fue acusado por un joven adolescente de 15 años de haber sido drogado por él, de haberlo violado en un hotel al que lo llevó a base de engaños, lo inmovilizó, no tenía capacidad de reacción el chico y aún así lo violó. Está descrito todo de una manera y de una crudeza impresionante. Y sin embargo, no pasa nada. Estuvo unas horas en la cárcel detenido este sujeto y salió. Para vergüenza de los poblanos, una vez más, Puebla es una entidad en donde los golpes debajo de la mesa son los más frecuentes. Las deslealtades, las villanías, los enfrentamientos entre miembros del mismo Morena. ¿Y qué decir del caso de Sinaloa? No habíamos hablado de este caso y es espeluznante porque los candidatos al gobierno de Sinaloa salieron del mismo huacal. ¿Y saben ustedes de cuál huacal? El del señor Peña Nieto, sí, el huacalito de Peña Nieto, porque fueron miembros de su gabinete. Los dos, el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, y el candidato aliancista, Mario Zamora Gastelum. Los dos salieron del gran paquete peñista, como refrendando con ello el espaldarazo que Peña le dio a López Obrador durante el periodo de transición. A ver, presidente, ¿por qué no trata estas cosas en sus mañaneras? ¿Por qué se calla lo verdaderamente importante? ¿Cuántas veces ha hablado del desarrollo del narcotráfico en su gobierno? Porque lo de Culiacán también tiene que ver mucho con las alianzas con el narcotráfico. Los propios candidatos reconocen que no pueden enfrentarse a los grandes capos del cártel de Sinaloa, sobre todo a Ismael, el mayo Zambada, que es el capo de todos los capos. Pues bien, en esta circunstancia tan triste, tan penosa, tenemos a un presidente advertido de que puede ser arrestado por instrucciones del Instituto Nacional Electoral siguiendo las reglas del juego, siguiendo lo que está dictaminado por las leyes, no siguiendo la voluntad omnímoda de nadie, simple y sencillamente ajustándose a lo que el mismo presidente de la república cuando era opositor prometió, buscó, insistió. porque fue el presidente López Obrador en sus días de opositor el que pidió que se forzaran, se hicieran más duras las sanciones del INE contra los impostores políticos, contra aquellos que gastan de más, contra aquellos que hablan de más. y ahora resulta que en el ejercicio de la presidencia parece haberse olvidado de sus intervenciones como opositor para presionar al INE a que actuara de esta manera, a que las leyes fueran muchísimo más sancionadoras contra aquellos que cometían delitos o cometieron delitos y cometerán delitos electorales. Ya vienen las elecciones, ya faltan pocos días, lo que queda del mes de abril, todo el mes de mayo y unos cuantos días de junio. Y lo que vemos es a un presidente terriblemente acotado y agotado. Un presidente que, por desgracia, lo vuelvo a repetir, le ha fallado a México. Y también un presidente que obliga a los mexicanos a no revalidar, no revalidar, votando por Morena a un gobierno que ha fracasado y que ha pisoteado el Estado de Derecho. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.